A la vista del gráfico semanal de los títulos de Gran Natural, podemos observar cómo las caídas desde los máximos históricos que alcanzó en mayo, del 8%, encajan dentro de los parámetros normales. De hecho, se trataría del típico throwback en la nueva zona de soporte anti-resistencia que presenta en la cresta del impulso alcista previo, esto es, la zona de los 20,70-20,80 euros. O dicho en otras palabras, en la medida en que no se perfore el soporte que presentan los 20,70, lo lógico es seguir confiando en un movimiento de recuperación de los precios, con objetivo los máximos anuales, que también lo son históricos.